macho mejorado andino con formación de hada cárnico macho mejorado rusa peru con inca ñato cabezón a uno edad ocho meses peso fino a 900 cabezón ñato orejón segunda camada granja camero agosto de 2015 macho ñato a uno temperamento a dos macho mejorado andino riqui piña ñato cabezón con remolino da seis meses kilo 700 primero en padre granja camero agosto de 2015 macho mejorado inca edad ocho nueve meses dos kilo trescientos color blanco una cabeza roja dos camadas macho a uno un ñato un ñato orejón verán camero agosto macho mejorado inti edad cinco meses color baio blanco fajado a uno cabezón ñato color color blanco blanco fajado da cinco meses merén padre cinco ingresos macho granja camero agosto de 2015 temperamento a dosis de un macho mejorado un macho mejorado en los primeros días de marzo temperamento a dosis como todos nuestros macho mejorado peru rojo con blanco un ñato un ñato da ocho meses dos kilos siete granja camero agosto de 2015 con un robo con blanco temperamento a dosis con formación redonda macho mejorado peru color rojo con blanco da siete ocho meses quiero 900 ñato cabeza grande orejón granja camero agosto de 2015 línea macho mejorado peru ñato cabezón orejón color rojo con blanco parado con un uñato para siete meses peso 2 kilos sien granja camero agosto 2015 macho ñato temperamento dócil macho mejorado peru a uno color rojo con cara al limonino branco granja camero agosto de 2015 macho o uno ñato macho mejorado peru a uno color rojo con cara al limonino branco un ñato Gran Camero, Agosto de 2015. Macho A1, Ñato. Un macho mejorado tipo A. Ñato, orejón, cabeza. Veo por el dónde está. Gran Camero, Agosto de 2015. Color rojo con blanco.